... ... ... ... ... ... ... Largano, muy juntas, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 3 por dentro el 2, abierta el 6, más atrás el 4, el 5 el 8, el 9, el 11, abrigadas tablas el 1, descontado los primeros metros el 3 mantiene medio cuerpo de ventaja sobre la número 6, esta precede por dos cuerpos al 2 abierta, gana terreno en la competidora, el número 5 junto al 11 y al 10, más atrás el 4, el 1, el 8, el 9 el 7 y el 12 que cierran la marcha van a enfrentar los 700, la número 3 mantiene dos cuerpos de ventaja sobre la número 6 desde el fondo se viene remando abierta el 11 por dentro, el 2, más atrás el 5, dos largos que dan 4 y 10, más atrás el 1, el 12 el 8, el 9, si detrás la marcha el 7 van a pasar por los 500, la número 3 con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 11 que rápido se rima, se queda el 6, gana terreno en el fondo, el 2, el 5 y muy abierta el 10, pisaron la competidora en la recta final la número 3 mantiene cuerpo de ventaja sobre el 11 que insiste por fuera a 3 largos, lo hace el 6, abierta el 2 y el 5 descuenta los últimos, los 150 la número 3 a rigor del látigo con ventaja sobre el 11 que insiste por fuera desde el fondo muy rápido, el 5, 150 metros para el disco, el número 3 Merma, se ha accionado a reírse, su carga por fuera el 5, 100 metros finales el 5 en pareja y sin lucha supera el 3, van a empujar al disco la número 5 les tira ventajas al 3, al 8 y al 12 y cruzan al disco y sin lucha Maya, el 13 que sumer two IF . Gracias. Gracias. Gracias.